Jan C, para la revista El, incluso hoy, al enfrentar cada escena y cada rol, Jan C sigue muy estresada. Este tipo de depresión te sigue como una sombra, incluso con el crecimiento de la edad y la experiencia se vuelve más clara y específica. Como una persona que puede, golpea a alguien sin saludar, amigo de la infancia y mejor amigo de la familia feliz, cuando habla depresión no creo que sea malo, pero siempre recuerdo que debo concentrarme en hacer las cosas bien que tengo por delante. Además de ser actriz, Jan C conserva a una niña real y conmovedora, es brillante y optimista y crece cómodamente en un ambiente de amor. Valora la vida y trata de no dejar que los focos de las figuras públicas brillen en su espacio privado. A cierto punto, Jan C entró en el equipo como una casa llena de humo y amigos a su espalda, sacó fuerzas de ello y permitió que sus emociones corrieran desenfrenadamente por dentro. Es precisamente porque tiene la seguridad y la confianza para permitir la existencia de estas asperezas y líneas de la naturaleza humana. En cuanto a la inversión en el personaje, Jan C buscará diferencias sutiles que algunos espectadores tal vez no perciban de inmediato. Ella es como una guerrera que desafía con valentía las montañas y los densos bosques. El pensamiento es la espada y la acción es la fuerza. Enfréntala y transfórmala. La cosecha no será en vano y el crecimiento no me fallará. Las joyas utilizadas por Jan C en esta entrevista fueron de la marca APM Monaco, de los cuales portavoz. Bajo la luz de las estrellas hay determinación y tranquilidad. APM Monaco, portavoz de la marca Jan C, viste el Flowerland, abrázate a ti mismo y abraza el amor. Con tanto la luz de las estrellas. La luz para menor un texto Window. trabajo en cantall時ada y está en su fuerza.